La exposición Me Lleva a la Huesuda, de calaveras de gran formato en el Zócalo de la capital poblana, fomenta la preservación de tradiciones como el Día de Muertos en Puebla. El proceso de elaboración de las piezas fue de cuatro meses en promedio. Los artistas utilizaron diversos materiales como fibra de vidrio e incluso unas fueron elaboradas con la técnica de cartonería que es tradicional en México. Se espera la asistencia de 200 mil personas durante los días que dura la decimoprimera edición del festival La Muerte es un Sueño en Puebla que cuenta con más de 50 actividades que van desde conciertos, obras de teatro y exhibición de ofrendas, todas con el objetivo de fomentar y preservar la celebración del Día de Muertos. El festival dio inicio el pasado 27 de octubre y termina el próximo 3 de noviembre. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.